La verdad es que agradecer al pueblo de Tinogasta por el acompañamiento en este tiempo, agradecerles de corazón por el trabajo en conjunto, porque nosotros venimos trabajando, muchas de las obras que hicimos las hicimos incluso haciendo audiencias públicas, trabajando con la comunidad, con las asociaciones, con la gente que se involucró en la política y fundamentalmente en el quehacer diario de Tinogasta. En este tiempo difícil que nos tocó vivir a todo el mundo, quiero agradecer al personal de salud, tanto del hospital como del CISAM, porque el municipio de Tinogasta también tiene su área de salud, que la hemos creado en esta gestión de gobierno y la verdad que ha ido creciendo, porque en un principio eran solo ambulancias de traslado y nos llegó esta pandemia que no la esperábamos en todo el mundo, ha sido una situación difícil, pero el municipio estuvo acompañando a nuestros vecinos desde el área de salud, desde lo social, acompañando al hospital todo este tiempo, acompañando a nuestros vecinos que han tenido que pasar por esta situación difícil y creo que es importante valorar el trabajo del trabajador municipal, de los trabajadores de salud que no han bajado los brazos y han estado en la lucha contra esta pandemia, que gracias a Dios hoy la situación es distinta en Tinogasta, porque hoy tenemos solo tres casos activos y eso es importante para que pronto podamos volver a la normalidad y creo que el municipio estuvo cerca de la gente, con defectos y virtudes porque somos humanos y cometemos errores también, pero hubo un equipo de gente que estuvo trabajando y creo que en este tiempo, porque son tiempos políticos, aún en esto difícil hemos podido inaugurar obras, muchas obras, aún estando en pandemia y creo que eso también ha sido importante para nuestra comunidad, por eso hoy queremos el apoyo para nuestro equipo de trabajo, porque los concejales son nuestro equipo de trabajo que nos permiten generar los proyectos, las ordenanzas que después ejecutamos nosotros, pedirles el acompañamiento para el senador Noni Alaniz, que nos acompañe en cada gestión y que es nuestra voz en la Cámara Legislativa de la provincia, pedirles también el acompañamiento para Lucía Corpaz y Silvana Ginocchio, dos mujeres comprometidas que nos han estado acompañando acá, estuvimos haciendo el lanzamiento de campaña y también presentando a nuestros candidatos, y fundamentalmente Lucía tuvo que ver cuando era gobernadora de la provincia en la decisión de que Tinogasta sea capital alterna de Catamarca, por lo que significa, por el paso de San Francisco, por nuestro parque industrial que ya se está desarrollando, por los proyectos importantes que tenemos para nuestra comunidad, como la zona franca, la zona primaria donera, el puerto seco, por eso necesitamos que Lucía y Silvana sean la voz del gobierno provincial y de la provincia de Catamarca y de Tinogasta, para que podamos lograr estos proyectos importantes que son para Tinogasta, como la zona primaria donera, el puerto seco, el corredor ferroviario, que es un proyecto anhelado no solo por Tinogasta, por la provincia de Catamarca, sino también por todo el noroeste argentino. Hoy es una realidad el parque industrial y la verdad que hemos tenido una cosecha récord con la vendimia y que se han beneficiado puntualmente los productores y eso ha hecho que en Tinogasta se vuelva a trabajar la tierra, que los productores vuelvan a tener la esperanza, es la misma esperanza que tenemos todos nosotros en este tiempo difícil que nos tocó pasar, que ha sido muy triste, pero tenemos la esperanza y la expectativa de que nuestra provincia va a seguir creciendo y tenemos muchos proyectos en marcha, como la Ruta 3, la planta de tratamiento de cloacas, el Parque Solar, estamos pronto a inaugurar el aeródromo, el polideportivo. Bueno, creo que es importante que sigamos en ese camino de crecimiento, por eso en estos tiempos políticos necesitamos el compromiso de cada uno de nuestro equipo de trabajo y fundamentalmente el apoyo de los vecinos y vecinas de Tinogasta hacia nuestro equipo de concejales, hacia nuestro senador, hacia nuestros candidatos a senadora nacional Lucía Corpazzi y a diputada nacional Silvana Ginobos. Como bien decís vos, Oscar, es una alegría enorme de que hayamos podido en este tiempo difícil proyectar el puente para Banda de Lucero y hayamos tenido el eco en la nación, que se va a financiar con fondos nacionales y va a ser una realidad. La verdad que a cuantos de nosotros nos ha pasado tener que soportar las épocas estivales y ver a nuestros maestros cruzar la creciente para dar clase a los niños y a las mamás o a los vecinos y vecinas de Banda de Lucero por cuestiones de salud, tener que cruzar la creciente. Así que bueno, creo que es una mirada que marca el gobierno nacional y en eso también hay que decirlo, el gobierno de Cambiemos no dio ni una obra a Tinogasta y nosotros teníamos los proyectos porque la planta de tratamiento de cloaca la teníamos, porque la ruta 3 teníamos el proyecto, porque el puente de Banda de Lucero estaba el proyecto y tuvimos eco en este gobierno nacional. Y tiene mucho que ver la decisión y el compromiso del presidente Alberto Fernández, del gobernador Raúl Jalil, de Lucía y Silvana que acompañan estas obras que van a hacer al crecimiento de nuestra comunidad. Y también nosotros con fondos municipales podemos cumplir obras importantes como esta hermosa plaza, que es la plaza inclusiva, que es la plaza de los niños de la querida Villa San Roque y que hoy la disfruta toda la comunidad, porque estos espacios verdes también son importantes. Los chicos, los jóvenes que han sufrido mucho esta pandemia de no poder salir de las restricciones y la verdad que a uno le da una gran alegría poderlos ver disfrutar todas las tardes en esta hermosa plaza de Villa San Roque. En materia sanitaria, digo, ha habido una campaña muy fuerte, obviamente con el apoyo nacional, provincia y municipio, pero el municipio también a través del CEISAM, por ejemplo, ha realizado conjuntamente con el Hospital Zonal una campaña fuerte en lo que respecta a vacunación contra el COVID. Esto ha sido importante en materia de que a raíz de esto, valga la redundancia, se ha podido ir flexibilizando, digo, los quehaceres en materia comercial, en turística, en la parte social, inclusive en obras, hoy por hoy. Así es, Oscar, ha sido importante la decisión también del gobernador Raúl Jalín de comenzar la vacunación en los pueblos del interior, de que se haya vacunado hasta los 18 años de edad, primero en los pueblos, que las vacunas cuando llegaban a la provincia de Catamarca se distribuyan inmediatamente al interior, un rol central del área programática número 10 que conduce la doctora Danisa Córdoba y de todo el equipo de vacunadoras y vacunadores de Tinogasta, que han recorrido cada pueblo, no solo la ciudad de Tinogasta, sino también cada pueblo, para cumplir con esto. Y esto permite flexibilizar. Nosotros estuvimos acompañando al sector comercial con exenciones impositivas, con programas de apoyo económico en la época más difícil, y a nuestros emprendedores. Y hoy, poco a poco, gracias a esta decisión, porque las vacunas no se consiguen solas, hubo una decisión del presidente Alberto Fernández, del gobernador Raúl Jalín, de acompañar esto, de que la vacunación llegue a cada uno de nuestros pueblos. Y así se está haciendo en Tinogasta, ahora estamos entre 30 y 40 años, de acuerdo a la vacuna, llegando ya a la segunda dosis, y eso ha sido muy importante, se ha vacunado a los menores de edad con conmovilidad, se está esperando que llegue también la vacuna para los menores de edad, o sea que estamos en todo este proceso importante, un proceso histórico de vacunación. Nuestro compromiso siempre ha sido con los vecinos, y como bien decís vos, hemos presentado nuestra plataforma política, que ha sido participativa con los vecinos, y gracias a Dios tenemos la satisfacción enorme de que estamos en un 60% de cumplimiento de lo que los vecinos votaron. Y creo que nos faltan esas cosas importantes, el desarrollo definitivo del parque industrial, todos los proyectos que podemos gestionar ante nación, pero también para el año que viene, si Dios quiere, ya conversamos con el gobernador lo del edificio propio para el instituto, y el Politécnico que va a ser un solo edificio, que se va a incluir en el presupuesto del año que viene, nosotros desde el área de planificación estamos trabajando fuertemente para lograr una sede de la universidad, de la UTN, estamos en esas gestiones, así que bueno, creo que es importante poder continuar trabajando en equipo, por eso yo les pido de corazón a las vecinas y vecinos de Tinogasta que nos acompañen en esta elección, que voten a nuestro equipo de concejales, a Pedrito y a Gaby por la zona centro, a Daniel y Natalia por la zona norte, a Seba y Natalia por la zona sur, a nuestro senador Enonia Alaniz y Mirna Quispe, también a nuestra candidata a senadora nacional, Lucía Corpaz y Joao Andrada, a Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, que es el equipo que tiene el gobierno provincial, el gobierno municipal para seguir trabajando y haciendo cosas por la gente. ¿Es de manejarse con encuestas, intendente? Mire, siempre la verdad que creo que la mejor encuesta van a ser las PASO, ahí vamos a saber qué es lo que la gente decidió y eligió, y creo que es importante que la gente concurra a votar, hoy la situación epidemiológica permite flexibilizar algunas actividades, está ya todo diagramado para que se pueda concurrir a votar, inclusive en la ciudad de Tinogasta se han ampliado la cantidad de escuelas, que eso también es importante y descomprime un poco la cantidad de gente a la hora de ir a votar. Las principales encuestadoras del país le dan un triunfo rotundo al frente de todos a nivel nacional, por supuesto que eso nos incluye a Catamarca, anoche lo destacaba un medio nacional importante, netamente político, con una encuestadora muy importante, que anunciaba, vaticinaba un triunfo del frente de todos en Catamarca. Digo, usted cree, reitero mi pregunta, voy a preguntar, ¿no? ¿Es importante tener en cuenta las encuestas? ¿O usted cuando camina la gente le va de alguna forma anticipando lo que puede llegar a pasar en estas PASO, que de hecho son prácticamente un salto a la general? Sí, la verdad que siempre es bueno hablar con la gente, y creo que eso es lo que más nos motiva a seguir adelante, siempre uno es agradecido de las vecinas y vecinos de Tinogasta. ¿Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien? Que nos han acompañado este tiempo, seguramente que sí, por supuesto que nos faltan un montón de cosas, pero seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero creo que hay un compromiso de trabajo de todo el equipo, porque una sola persona no puede sacar adelante una comunidad, sino que esto es un equipo de trabajo, y eso es lo fundamental, fundamental que la gente participa del gobierno municipal, creo que eso es lo importante, la gente cada vez que hay alguna convocatoria para una audiencia pública, para el desarrollo de algún proyecto, las vecinas y vecinos están participando, y de eso se trata, de que las decisiones sean participativas, de que podamos hacer lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Gracias.